¡Suscríbete al canal! 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 crosslash en el ledge le cubrió muchas opciones de recovery ahí y que no le cubrió todo pero creo que quien conservaba el salto aún así que no phantom xenopah y xenopah era esa la apertura que quien necesitaba para acabar acá con phantom vemos otro por fuerte phantom y volviendo con el cybe de phantom interceptando a king acá 47% y empezamos con la escalera no solo conectó una pira y de king los downer a nada bueno por parte de phantom si andan demasiado maquinado y phantom creo que el nair ahí servía para cortar ahí phantom intentó el fail que se demora un poco más los parrys de kenneth parry a 1000 de porcentaje y bajando la plataforma con nair aptilo a oper casi un segundo open eso puede haber sido suficiente para el aspecto de phantom los parrys de kenneth el parry de golpe muy bueno a mi parecer y el off stage primer spike que tropea phantom ahí con el equipo que spikea los phantom queriendo pegar la dandelion ahí los down smash en la orilla api solamente no fue fuera del club bueno reflector por parte de kenneth y el spike de aquí de crujix sin tropear sin tropear el spike no lo sé para mí la dandelion irse a la orilla a cargar el down smash en el neutro tenemos king muy atento aquí a cerrando el stock a phantom con el buggy bueno api para salirse del combo otro api más pero no conecta los dos hits tenemos downer a jabs phantom muy agresivo aquí jugándolo a king muy agresivo una vez que le entra porque me gusta mucho el neutral que le está jugando phantom haciéndose muy a raya de muy a raya de los ataques de los approach que tiene fox siendo el dash, attack, nair y estas cosas toma la king aquí cubriendo el ledge quiere irme simputeando me imagino que fue muy simpute ese smash creo que quería pegarle doble f-til los dash, attack de king, nair suave, f-til muy buena bala ahí para acumular el porcentaje tenemos a un phantom off stage jabs ahí para presionar al escudo phantom no alcanzo a sacar nada oro of shield ahí phantom con el crosslash ken es pegándole muy bien y muy atento, muy atento, muy atento king encontrándole el bugger en ese apia phantom me pregunto si es que phantom hubiese hecho los dos hits del opi si ken es hubiese buscado ese bugger el jab al segundo api a ver a si pues no, si, si había visto que elegant la está incorporando super buena en el smash 4 como mediante avanzó el metagame caleta de gente sacó trucos ahí desde el perfect shield al api de club tenemos phantom esperando el test chase de kenneth ahí en la plataforma para para ver si conseguía porcentaje a su favor tenemos obv y solo obv uno parres ahí de kenneth, muy bueno el parre de fox opti, opti, no logro conectar el opi phantom con un impecable downer fuera del escudo este copio, creo que kenneth estaba sin salto ahí phantom quiere sacar a kenneth fuera del stage sabe que ese es su fuerte contra fox en este matchup el crosslash kenneth atraviesa ahí con el con el air dodge pero fue frame trap phantom nuevamente con el downer ahí con el downer ese downer estuvo a punto de llegar son muchos frames activos ahí en el borde que quedan es muy buena opción para guardiar a fox ese downer de ahí volviendo hacia dentro del stage downer por parte phantom, opti, muy buen antiaéreo el upsmash es un tanto apresurado pero no lo logran castigar, fue muy buen afro y tenemos el confirma ahí de fox, de nuestra alegra upsmash tenemos quienes con stock de ventaja pero muy cerrado su porcentaje phantom esta vez le cubre muy bien el shine con su backgate ginn ahí con el downthrow opi, opi no fue suficiente ginn con mucha paciencia ahí sin apresurarse eligiendo muy bien sus saltos downer ahí a otro downer otro downer más tenemos triple downer por parte de ginn sacando ahí los custom combos de fox pero upper frame trap muy buena bala para acumular porcentaje nuevamente impecable de ginn ahí con fox spanish game de ginn doble jab uy esa se iba para twitter esa se iba para twitter inmediatamente downer de phantom 29% para king doble crosslash y se nos va aquí phantom si, estaba sin salto salió muy arrecada ahí fuera del stage muy rara esa situación oh verdad del todo si va a ver la doble fox ahí a puro drill tenemos a ginn ahí con 62% porcentaje bastante cómodo igual para phantom tenemos fade shine y se nos va phantom doble shine y tenemos game 5 en esta grand finals muy buen juego muy buen juego de shine de ginn para acabar con la stock de phantom de ginn de ginn de ginn de ginn oye hertorito ya está ahí en la playa o cuando volvís porque no sabés si voy a verte en el smash ves todo algo aquí he dejit dicho acá el tiro para los que te quedan y ir a matar que me caigan frigo el smash esta vez vemos a phantom acá con la la pacmania el team por parte de ginn estirando el grif hacia arriba porcentaje aquí acumulado para para phantom si phantom mostrará alguna algunas jugadas acá tricky con pacman no he visto el pacman de phantom antes en torneos en el smash 4 lo había pero acá en el último no acá tenemos al bufiado al que dicen que es malo pero pasa piola este personaje está muy bueno seguro que me han dicho me ir fuera al escudo muy bien ahí he elegido el negr ya que el chill grab de pacman es muy malo sale muy lento en el grab de pacman el wifi tengo grifo en medio phantom defendiéndose con el grifo le estaban pidiendo al mario al phantom antes de los comentarios pero no porque phantom está acá con su pacman con crackman entonces negr dash ataca nada no sé que tan fuerte pegará ese grifo luego del chain de fox entonces negr dacha attack no le quedaba espacio en el stage para hacer el negr asper Kenneth intentando baitear ahí para conseguirle algún rid desde el net el plan desaparece no se nos baja el stage suba hasta el infinito al parecer tiene 134% phantom en 112 phantom con ventaja porcentual phantom con fruta cargando no fail a melón y logra llegar a Kenneth en el momento en el que Kenneth saca su shine y hace su side tenemos un posible reset aquí con el pacman de phantom está un fire acá con pacman con problemas para entrar phantom puede hacer muy bien de Kenneth el grifo ahí si tenía propiedad de Kenneth muy bien phantom ahí alejándose del grifo con manzana para phantom pero siquiera pataca rebote del grifo 52% ya para Kenneth Kenneth tiene que cuidarse muy bien ahora tener fuera del escudo aquí de phantom phantom me da no pegar el grifo encima de la cara de phantom estos danle problemas a a kin jugando con la con el flan con el vaker entonces fail a fruta en problemas para volver downer y fue suficiente para llevarse el stock a phantom aquí tristos que anda Kenneth en este game 5 phantom quiere resistir con pacman al parecer le llega el grifo necesito de la tarima estamos listos público vamos phantom con una stock total de ventaja le bailó dice acá el renderio oye phantom aquí truqueándose con el pacman empezamos con los fox combo por parte de kin phantom quiere mal posicionar a kin phantom quiere tirarlo para afuera quiere equipar un poco porcentaje y casi ahí tuvimos era muy buena opción de kin pechis a doble creo que pudo haberlandeado mejor el primer oper y pensar a pegar el segundo le ve muy bien ahí el timing en el que phantom se levanta desde el ledge le alcanza a castigar con su smash y ahora tenemos los dos en igualdad de stocks quienes se las ha arreglado para para dar vuelta a esto los phantom ya en 37 46 quienes ya tenemos quienes con ventaja quienes en el ledge muy muy pesado aquí contra phantom no sé el china al grifo me gustaría ver que un china le pegue al grifo tenemos doble upper y Kenneth haciéndose campeón de este super lunes de smash con un doble upper ahí en la plataforma phantom sorrienta ahí por estar cerca con su pacmanía de resitear este bracket y llegó el llamado aquí en acá para que para ver si puedo tener algunas palabras de él acá después de terminar este torneo pacmanía 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 que pasa hombre pac pac así así estaba bien así estaba bien ya ven que el otro me iba a escuchar el flow y dije que maletito bonita ya vamos empezando que macho que se fue aparecido ya primero que nada felicidades al segundo lugar y al primer lugar de este torneo a pesar de que el bracket fue chico como siempre las finales acá son muy estallados estos tres tuvimos Tuxedo phantom y kin a pesar de tener un bracket de nueve personas muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el stream que nos mantuvieron vivo el chat acá comentando y muy contento acá de ver tu flow de la acción phantom de a poquito de a poquito sí de a poquito estoy decidido a tirarlo empezar a agregarla a tu mate de torneo no eso fue que los otros son chistes de torneo ah ya no pero si titty joker club sería tu un plan ¿cierto? sí cambiar tu meta sobre el trono sí cambiar tu meta por joker y si me pareció muy bueno su espectáculo en la final phantom muy atento además que phantom te quedas súper presionado por la forma en la que te castigabas el staker si yo pensaba ven que salgo para afuera me va a pegar el spike así que voy a tratar de para el central stage y cuando me acerque voy a ver bien qué es lo que está haciendo desde el escudo para poder castigarlo porque me chileo muchas veces y me castiva harto con api con lacquer entonces dije ya me voy a acercar con approach y cuando estoy acercado voy a ver qué opciones toma y me voy a irse atrás y ahí encontré una opción para acercármelo entonces empecé a usar los crack over shooter los dash attack más fuera de tiempo para poder castigarlo dale dale y phantom te estás jugando mucho más que al force attack asegurado sí harta posición jugaba harto a la posición a tu mantenerte en ventaja mantenerte en tu zona en tu zona cómoda del matchup y el counter pick de backman ese número de verdad creo que me lo crees yo lo estaba pensando cuando me ganó la primera dije ya va a jugar no sé que el cual más no y cuando le dije no sé qué hacer pero ya me había como que ya había pensado y dije ya el matchup debe ser parecido no tengo que escaparme que no esté tan encima mío y ya sabía que lo podía castigar con la naranja y el fail que está bastante mejor que el que estaba en el match 4 entonces Nuna cuando estaba afuera le pegué un fail y lo tiró así hasta acá si recto y después le pediste pegar la naranja no el me dio el tiempo de cargarle la naranja y el tenia que ser si o si 6b o si no no alcanzaba viva porque ya estaba muy lejos dale 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 pero la ultima creo que fue trucombo porque de verdad intenté hacer cualquier cosa pero usted Nuna que le pegaste este quedan teches le pegaste la punta del side B y casi le pegaste el WB si 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 creo que alcanzas el escudo pero el compas que le hiciste a phantom al final igual me le aporto la sesión encontraste la respuesta justa al final yo quise mantener dije voy a tirar puro Fox porque quiero que lleguen los videos para poder analizarlo porque siento que no he estado jugando muy bien con Fox últimamente y quiero mejorarlo más entonces siempre puedes ver a tu Fox por torneo es la esencia posible si la de Smash 4 y cuando me iba ganando 2-0 dije no voy a mantener Fox porque quiero adaptarme tengo que jugar más paciente tengo que aprender a si termino adaptando tengo que aprender a elegir mejor las opciones y al final si uno uno tiene el poder de cambiar el resultado de la pelea si toma las opciones correctas si se ve además como iban a ir a grabar las peleas me va a servir mucho para aprender a jugar si y acá en One Wave calles que somos heavy al otro día hasta las peleas listas la pelea no podía estar lista porque fueron demasiado pero ya está todo subido mañana claro ah y en la pelea de Pacman vi que al principio te estáis tirando muy encima de ahí vi que ya no estaba ahí tan apresurado pero ahí de verdad que tiraba las codas y todo entonces eso te ayuda a poder hacer el combo es que con Fox igual es que a veces jugar un poco agresivo pero uno igual puede jugar agresivo o paciente solamente no tirándose encima con el mismo ataque pero tirándose encima y viendo que opciones pude usar para contrarrestar al otro y después al final ya igual tuve que empezar a acercarme un poco más porque si no no se le iba a dar vueltas pero ahí empecé a usar otras opciones pues vi que saltaba le tiraba un nair en la orilla me di cuenta que me pegaba harto el Federer descolgándose entonces tiraba el nair un poco más arriba para pegarle con la sourspot del nair de nair empezó a acumular daño de a poquito y a dar la vuelta ya vamos con los checazos primer lugar ahí tuviste tu cheque uy el mío necesito pasarte ese cierto no nada pero no hay que pasar ya pues aquí tuvimos el cheque para el segundo lugar del torneo felicidades a ambos gracias a todos por acompañarnos y nos dejamos con el ending de One Way acá en el stream solo ida